Bienvenidos a todos, seguimos con Metal Gear La última vez estuvimos recuperando esa arma O ni vi, o vi, o lo carajo que sea Espero que esta vez no sea tan largo esta misión En fin, sigamos Vamos a hacer misiones Esta es la misión Vamos con este, latón rojo Yes Peligro bajo, peligro bajo Peligro bajo Creo que me voy a poner acá Si, que se yo Vamos a mandarle Iniciar misión ¿Cuánto andas? Estos autos y la puta que los parió Episode 7, latón rojo Latón Latón ¿No se da ratón? Bueno, shh Alguien que me explique si alguien puede sacar el infierro ese a vos No lo va a llevar toda la partida haciendo Algunos fanáticos de Metal Gear me puede explicar Hay, tenemos aquí Uy, pero debe estar lleno ¿Cómo era esto? ¿No? ¿No? Ah, ahí está No, bueno, está lejos No importa Ahora lo que ya sabemos es pedirle silenciador Eso es lo bueno, así que Podría hacerlo En modo sigiloso Va, sigiloso, podríamos decirle, ¿no? Bueno A ver si hay alguien por acá Yo me acuerdo la cabeza que sí Pero vamos Sí, acá veo uno Caballito, quédate acá Cuéntate bien, tío blanco Mira, blanco lo habíamos puesto, ¿no? Y hay uno ¿La torre? ¿Llego de la torre? Ah, no ¿Hasta de uno solo? Vamos a ver por acá atrás Tengo una guerra de mi sorpresa No, 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 sigamos, sigamos Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No me vio. Sí me vio. ¡Qué choc! Ya se me terminó en el silenciador. ¡Qué idiota! A ver. Dudabilidad, va. ¡No! Me vio. Sigue vivo. Vamos a interrogar. No la puedo interrogar. Bueno, normalmente voy a dar la peor madre. En fin, vamos. Ay, Dios. Entregue el suministro. Va el silenciador. Vale. No. Me equivoqué de botón. ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba? Ahí está. Vamos a recargar el arma. Y vamos a chumear si hay algo. Amenaza en camino. ¿Cómo amenaza en camino? Ahí no hay nadie. ¡No hay los recursos! Ahí está llegando. Espérame ver si jugué de dolor. ¡Bien! En fin, vamos. No, ¿cómo era? Ah, ahí está. Acá hay luz. Entonces, ahí. ¿Ya llegué? Vamos a tener que ir caminando. Vamos a ver un modo seguidoso. Seguidoso. Y vamos a ver si hay... Mmm... Al final nunca supe qué tenía que conseguir. A ver. ¿Qué era? A ver. Eliminado. El comandante de la compañía estacionada en la aldea. ¡Bah! El pelotón. Y no sé qué más. En fin, vamos. Vamos a ver un modo seguidoso. Pero yo no veo a nadie acá. Están todos durmiendo. Va a ser mejor que me apuré. Y aprovechar la noche para matarlos todos. O de pasito. ¡De pasito! ¡De pasito! No. No hay nadie. Ah, tengo que encontrar. ¿Aca? No hay nadie. ¿Aca? Es mi burda. ¡Uy! Un soldado. Vamos a ficharlo porque si no... Allá hay otro. No tengo nadie, ¿no? No. Vamos a ficharlo muy bien. La hoja no se puede. Tampoco. Vamos a tratar de interrogarlo. Interrogarlo, por así decirlo. Ah, y hay otro. Tampoco. Uy, este está atentamente. ¿Pobrecito? Sin hacer estupideces. No. Pará, 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 pará. Date la vuelta. Quita. Quietito. 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 Que tengamos la paca. Canta. Hay capo de aquí. Quédate lo de él. Es que no dije nada. Déjame ahí. Bien pedido. A ver. Uy. No había otro. No. Vení a buscarme. Das doce. ¿Caía ahí? No. Vamos. Despacito. Despacito, dije. A ver si podemos esto. Le voy a llamar. Uh. Eh, ¿cómo era? No. No se escucha nada. Suave. Uy. Tengo cerca todo. Date la vuelta. Date la vuelta. Suave. Suave. Vamos a hacerlo rápido. No me ve a nadie. No me ve a nadie. No me ve a nadie. Uy. Tengo al otro lado. Este no me parece que lo voy a bajar. Por ejemplo. Este también. Sí. No me voy a arriesgar. Porque si no. Se va a complicar el doble. Capaz. El objetivo se va a querer escapar. Así que. Lo batimos bien. Uh. No. No me viste. No me viste. No. Genial. Vamos a buscar un. Sacame la manito, por favor. No le saqué nada. Acá no hay nada. Vamos a secuestrar ese. Tengo un auto. Genial. Pero. Lo vamos a necesitar para después. Vamos a escondernos rápido. No te de la vuelta, por favor. Te lo pido. No te lo de. Te dije. Habla. No. Me equivoqué. No me voy a decir nada. Sos un forro. Tomá. Vamos a ver por acá. No sé si hay alguien. Pero. Vamos a meter. No. No hay nadie. Vamos por acá. Acá. Acá no. Bastante bien, digamos, ¿no? Porque en todas las otras misiones siempre me han descubierto. información. Información. Autorizada. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Puto comandante. ¿Se está por el sábado? Sí. Se está por el sábado. Pero. love. Ay, no. Ay, Dios mío. Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafin. Mmm, lo vio alguien. No, está muerto. Tengo a dos Vamos a escondernos bien No, mirá vos Bien rinconado ¿Era ese? Objetivo asesinado A la vez con los otros dos Ah, bueno Ay, ya sabes donde estoy Ahí ya te atacó Mirá ¿Qué hago? Ay, me va a ver Ay No tengo silenciado ¿A mí ahora? No puedo pedir los recursos Saca no los fiché, Dios Esto va a estar complicado No hay un casete Callate que tengo copyright Por culpa de esos casetes Ay, te tengo Ay, te tengo Te tengo Te tengo Callate Ah, no quería decir nada Toma Queda uno Así que los jefes Son de boina Boina roja Vamos a pedir los recursos Porque si no Entregar suministro Vale el silenciador Hasta creo ¿Qué más vamos a buscar esos minerales? Que todavía no entiendo Para qué sirven Pero Algún día los voy a saber Comunicadores No, no tengo que romper Pero acá tengo una buena vista Para ver A los enemigos Creería No, yo creo que Ya la mayoría Los maté a todos Pero me falta Algo Bueno, yo lo voy a encontrar Vamos a buscar Un micro Genial Ahora sí Ya los maté a todos Falta uno Dos mil años más tarde Dale ¿Dónde están? No, me diría que me tengo Que me metí por cabaña Por cabaña Porque no me voy a encontrar Más ¿Dónde están? ¿Desistieron a granada? Así saben Donde estoy En mi posición Lirando de un círculo Lirando Creo que voy a hacer Un poco de ruido Así saben Dónde estoy A ver En esta parte No me fijé Así vamos a hacer ruido Un poco Me voy a lamentar Pero bueno Oh, ya lo maté Está arrepiando Y siente acá ¿Dónde hay algo? Vamos a matar No, vamos al lado Vamos a fijarnos Acá Porque acá ya lo maté a todos 346 minutos Más tarde No Es ese Te tengo Hijo de puta Me arruinando Me arruinando ¿Sabe qué? Fue Si fallo Fallo As thoughtful Vamos al lado No, ya lo maté a todo No, ya no, ya lo maté a todo You've made it out of the hot zone No sign of the enemy Mission complete, boss Yes Debe ser la primer misión Completita, completita Eh, una B Que hijo de putas En fin, lo vamos a dejar hasta acá Espero que te haya gustado Compartan y suscriban Y dale todo lo que tengas en YouTube Nos vemos, chao